Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Buenas noches, el gusto de arrancar de vuelta estos minutos que tenemos habitualmente en las noches de Mega TV. A menudo nos preguntamos el mundo digital, el mundo de la tecnología, el mundo de la Internet, todo lo que tenga que ver con ese mundo virtual, ¿realmente tiene reglas de juego claras? Los derechos humanos digitales, por ejemplo, cuando hablamos de un término así, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nuestros procesos legales, nuestras normas son dinámicos, como es el mundo tan cambiante en el mundo de la tecnología? Hoy en día, en que la inteligencia artificial está prácticamente al alcance de cualquiera de nosotros, está todo bien regulado realmente, estamos protegidos en la Internet, estamos libres de amenazas en ese mundo digital y, sobre todo, hay reglas de juego y normas que nos protegen y a nuestra familia. Vamos a hablar con gente del TEDIC, ya alguna vez tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, pero es un mundo tan cambiante, es un mundo donde siempre hay novedades, que nos gustaría siempre tener en cuenta y saber constantemente qué es TEDIC y a qué se están dedicando y de qué manera pueden llegar a aclarar muchas dudas que por ahí llegamos a tener con respecto a ese mundo que a lo mejor para nosotros suele ser un poquito complicado. Mari Carmen Sequera, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación, aquí contenta de poder compartir nuestro trabajo también desde Paraguay. Bueno, gracias por su tiempo antes que nada. A ver, recordemos, siempre me gusta empezar por el principio, recordemos, ¿qué es TEDIC y qué hace? Bueno, TEDIC es una organización que tiene ya 10 años de experiencia aquí en Paraguay, donde trabajamos desde Paraguay para la región y el mundo en temas de derechos humanos en Internet. Trabajamos específicamente en dos áreas fuertes, que es privacidad y libertad de expresión, donde ahí analizamos la tecnología y cómo esto impacta en los derechos humanos, en nuestra vida diaria, ese dispositivo que usamos 24 horas, ¿no? Y cómo esto impacta en nuestro día a día en temas de salud mental, en temas de datos personales, en temas de discriminación, sesgos, y cómo la tecnología también puede no solamente impactar en el día a día, pero también puede impactar incluso en temas democráticos como temas de desinformación, propiedad intelectual y otras. Así que es un tema bastante complejo, que si bien muchas veces pensamos que los derechos humanos se deben adaptar a la tecnología, creemos como que gran parte de las regulaciones y las normas, bases, marcos teóricos, ya son bases como para poder construir tecnologías mucho más cuidadas y enfocadas en las necesidades de las personas, y no una mirada, obviamente, de decir, bueno, extraer y, bueno, excluir a personas, que justamente nos afecta a nosotros en Paraguay, que somos un país sur global, que no produce tecnología, que absorbemos las tecnologías que generalmente ya están creadas en el mundo, y lamentablemente como no hay, bueno, como no incluyen, ¿verdad?, temas de diversidad, eso a veces también nos impacta a nosotros como país. Así que nos parece muy clave pensar desde Paraguay cómo deberían ser las tecnologías para poder tener y cumplir y cubrir todas las necesidades de nuestro territorio. Qué interesante lo que usted está diciendo, como dice, Paraguay no es que produzca mucha tecnología, sino que absorbe y como que nos zambullimos en un mundo tecnológico cuyas reglas de juego no tenemos muy claro en qué consiste. Aparece, qué sé yo, TikTok y entramos en TikTok como si estuviéramos entrando en nuestra casa, aparece Facebook en su momento, ¿no?, o cualquier tecnología que está apareciendo enseguida, justamente quería tocar con usted el tema del chat GPT, pero nos ingresamos, nos zambullimos en un universo de cosas cuyos límites, cuyas reglas, cuyos pros y contras no tenemos muy claro. ¿Entramos o no más? Sí, la verdad que, bueno, la tecnología nunca es neutral, ¿verdad?, si bien hay propuestas como TikTok que son aplicaciones muy divertidas y que obviamente hoy es bastante controversial en términos de geopolíticos, ¿verdad?, Estados Unidos quiere prohibir la utilización de esta tecnología porque tiene una extracción de datos importantes, incluso sin utilizar la app, te extrae mucha información desde el dispositivo, entonces es como un sistema casi de vigilancia, pero esto no solamente es TikTok, esto lo hace Instagram, todo el grupo Meta, lo hace un montón de otras aplicaciones también creadas en Estados Unidos. Entonces, la preocupación tiene que ver cómo pensamos como país y como región también qué tipo de tecnología queremos para poder transformar nuestras vidas, para poder que sea mucho más cómoda, más fácil, sin que tenga una mirada obviamente de vigilancia. Entonces, la disputa y la discusión está ahí, la idea es que más ciudadanos y ciudadanas puedan tener ese conocimiento, entonces desde TEDIC hacemos campañas de concientización, cómo debemos cuidar nuestros datos y cómo también el Estado paraguayo debe garantizarnos y tiene que pelear, ¿verdad?, en estos términos de garantizar estos derechos, ejercer que no nos bloqueen, que no nos excluyan de ciertas aplicaciones, cuáles son los criterios y normas. Como vos decías, muchas veces no sabemos a qué aplicación estamos insertándonos y se entiende, no hay tiempo tampoco, yo no me voy a estar leyendo las bases y condiciones de cada app que me bajo porque yo necesito bajar un PDF o necesito hacer una videollamada o necesito ya entrar a una app de redes sociales o enviar un mensaje. Entonces, como todo el mundo está ahí también, no puedo yo decir, bueno, no voy a estar en WhatsApp porque me estás trayendo datos, sino hay que ser mucho más consciente de cómo funciona esa app y con el tiempo ser muy críticos y obligar a esas aplicaciones también a cuidar nuestros datos. Y desde esa mirada o desde esa acción, ¿verdad?, ciudadana, podríamos como también transformar esos modelos de negocios que se están dando hoy actualmente en el mercado global. Entonces, ¿Paraguay es un actor importante? Sí, quizás no generemos tendencia como lo hacen otros países como Brasil o México, en la región, pero sí creemos que hay un rol del Estado que debe conocer cómo funcionan estas tecnologías, por un lado, para no censurar, porque hay una intención también de regular, pero obviamente desproporcionadamente, o sea, que afecta a nuestros derechos, o cuando lo regulan debería ser más regional como para tener un impacto con la Unión Europea, que cuando hay sanciones, las sanciones son ejemplares ante los abusos de estas plataformas. Así que sí, la disputa es global, no solamente en nuestro país, pero sí, tenemos que tener esa mirada global porque es Internet también. Claro, en Europa hemos visto casos que han vinculado a grandes compañías internacionales con multas, pero altísimas por prácticas monopólicas, abusivas, Google, Facebook y compañía. A veces nos preguntamos si aquí, usted hablaba del Estado paraguayo que debería estar al tanto de todo esto, nos preguntamos qué tan en conocimiento están las autoridades nacionales con respecto a un mundo tan dinámico, tan cambiante, y nosotros que tenemos procesos legislativos muy lentos. Entonces, ¿cómo adaptarnos a esas exigencias de modelos tan cambiantes como el mundo tecnológico, Mari Carmen? Bueno, Paraguay, como decía, no solamente es lento, sino es hegemónico. Entonces, es muy difícil un país que haga una multa como la hace la Unión Europea, que es como todo un grupo de países. Entonces, para nosotros seguir la tendencia de la Unión Europea de agrupar regionalmente, ¿verdad?, instancias regionales que puedan justamente tener esa fuerza para poder sancionar a estas grandes empresas, me parece como una salida. Por otro lado, bueno, invitamos siempre a los senadores y diputados que miren la tecnología no solamente para instalar y decir lo último que viene, sino que también ser muy críticos en temas de regulación o adquisiciones de tecnología. Por ejemplo, ahora, desde hace más o menos casi tres años, estamos en el Congreso trabajando una ley de datos personales, sabemos que estamos en elecciones, entonces eso paró un poco. Nos hubiera gustado que esa sea agenda de algunos candidatos y candidatas dentro del Congreso, lamentablemente es como casi técnico, parece invisible, pero es demasiado importante en el momento no solamente regular nuestros datos y proteger a la ciudadanía y a las personas que se conecten a Internet, sino también pensar que Paraguay puede ser un hub de tecnología, porque tenemos energía, porque tenemos un montón de propuestas económicas que podemos hacer desde nuestro país y sin ley de datos personales ni siquiera podemos ofrecer nubes para poder almacenar información sensible de muchas ciudadanías o de muchas personas de otros países. Entonces, creo que el desafío también debería pensarse desde la innovación, la protección de datos personales, y eso me parece como que me gustaría, y eso invito también a los candidatos y candidatas también, no solamente del Congreso, sino también de las acciones en general, de las presidenciales, que también piensen como un espacio también para poder generar políticas públicas, no solamente de protección, de inclusión, sino también de escalamiento de nuestro país en temas económicos. Eso significa que estamos caminando en un camino no tan seguro. Fíjese que hoy prácticamente todos estamos, por ejemplo, bancarizados. Hoy, quien más que menos tiene una cuenta bancaria que lo habilita desde su celular en su casa, un domingo a la tarde lo puede hacer, se toma una selfie, pone los datos ahí y ya está. Solemos hablar de este tema también, pero usted dice que falta una regulación más estricta con respecto a esos datos personales. Nos inscribimos entonces a estas plataformas, sean bancarias, financieras, o de algún negocio por ahí que nos quiere fidelizar como clientes, y no sabemos exactamente cuáles son las reglas de juego en cuanto a nuestros datos personales o ni siquiera existe esa regla de juego, Mari Carmen. Es mucho más preocupante en términos, es más compleja en realidad esta situación, este ejemplo que da financieramente. Si bien hay leyes crediticias o score de deudas que están muy reguladas en nuestro país, tiene que ver con otra información. Ese tipo de información también es trasladada a otros continentes. Nuestros datos o los datos bancarios no solamente están almacenados aquí, sino en otros países necesitamos saber esa información. Y por otro lado también las apps que nosotros instalamos de estos bancos en nuestros dispositivos, ¿qué información extrae? ¿Extrae solamente el IP o extrae incluso cómo estamos consumiendo nuestros datos y qué tipos de aplicaciones tenemos en nuestros dispositivos? Eso entonces hace que el Estado genere no solamente leyes de datos personales, sino normativas en temas de ciberseguridad para poder regular y limitar, ciertos abusos que ya ciertas apps, incluso nacionales, extraen información de manera desproporcionada y no necesarias incluso para su servicio. Entonces sí necesitamos una ley de datos personales que justamente limite esos posibles abusos o riesgos, porque esos riesgos no solamente tienen que ver con que hay una mala intención o una intención desproporcionada de la empresa que genera estas apps, sino que tampoco hay políticas de ciberseguridad, lo cual hace que si hay un ataque o un leaks, una fuga de información, esta información va a estar expuesta en el mercado negro o incluso enviando a listas de WhatsApp. Y eso uno expone también no solamente los datos personales de uno, sino también los datos sensibles en términos de cómo consume esta persona su tarjeta de crédito, cómo consume o cuánto tiene en su CDA, ¿verdad? para poder ser vendidos y en todo caso esos pueden ser extorsionados. Acá la preocupación tiene que ver con cómo después los terceros que acceden a esa base de datos excluyen ciertos hábitos. Por ejemplo, vimos casos como aquí en Paraguay, de que si estaba esta persona en InforConf, donde se publicó y se viralizó cierta información, no le escribían a sus hijos en una escuela. Estamos hablando de derecho a la educación, estamos hablando de cosas muy distintas, y cómo esa escuela decidió de que como era un deudor de otra cosa, no podía acceder a otros tipos de derechos. Y estos son derechos primarios. Entonces, es muy preocupante que este tipo de información esté publicado de manera muy responsable en otros lugares. Por lo tanto, es importante que entonces las empresas cuando generen sus bases de datos, tengan criterios muy cuidados, no solamente encifrado, privacidad por defecto y otros criterios también de resguarde de la tecnología, de nuestros datos, pero también es importante entender que tienen que guardar menos datos justamente para evitar que cuando se fugue, se extraiga y se haga un perfil de las personas. Entonces, sí, necesitamos leyes de datos personales. Paraguay es el único país en América Latina que no lo tiene aún. Entonces, eso también nos saca del mercado y eso nos pone en una situación bastante complicada, incluso para competir económicamente, más allá del cuidado de las garantías que necesitamos para navegar seguras en Internet. Y mira qué paradoja, porque Paraguay, más allá de su limitación, de su pobreza, de sus limitaciones, como decía, debe ser uno de los países que más cantidad de celulares en uso tiene por habitante. No es un fenómeno particular este país porque aquí cada quien tiene por lo menos dos líneas telefónicas. Sí, eso es bastante extraño, ¿verdad? En esos términos, si bien nosotros seguimos las publicaciones de Conatel, Conatel es el ente regulador, ¿verdad? del espectro de Internet y ellos son los que otorgan a las proveedoras de Internet la cantidad del espectro, la frecuencia y dónde van a operar. Entonces, ahí sí, más o menos se tiene en cuenta cuántas personas se conectan a Internet. Igual lo preocupante acá no tiene que ver con los dispositivos en realidad, sino lo preocupante es cómo nos conectamos a Internet. Tenemos una Internet muy precaria, no porque la proveedora nos entrega una Internet precaria, sino cuando nos entrega a un grupo que no tiene capacidad de pago, de pagar planes de prepago, de decir, voy a pagar por 12 meses o voy a pagar por mes previamente, se paga por paquetes de datos. Y esto lo que hace es que solamente tengamos ciertas aplicaciones gratuitas y limita incluso que nuestros dispositivos que tienen una alta capacidad de poder reproducir un montón de apps o hacer un montón de actividades dentro, hace que esta población que no tiene capacidad de pago pueda acceder a una Internet donde yo pueda, qué sé yo, enterarme de qué hace la 780, a no ser que solamente publicen a través de WhatsApp las últimas publicaciones porque no puedo entrar a Twitter o no puedo entrar a otros tipos de plataformas. Entonces, eso también afecta. O sea, el Estado tiene que regular la naturalidad de la red como para poder ver, o sea, para poder ofrecer a la población en general un acceso real a Internet y no solamente a ciertas aplicaciones. Entonces, más allá de que yo tenga dos dispositivos, tenga dos líneas de celular, a Internet muchas veces nos estamos conectando de manera mucho más precaria y eso hace que yo me limite a descargar un montón de posibilidades, incluso buscar información del Estado, incluso trabajar o descargar un chat GPT, ¿verdad?, que ahora está muy de moda, de poder buscar o explorar lo que hoy Internet me está ofreciendo. Eso es obviamente un problema y no solamente es un problema porque las proveedoras están ofreciendo un servicio así, lamentablemente también es cuestionable, sino que es un país que nos tiene salida al mar. Eso hace que nosotros nos conectemos al backbone a través de peajes. Los países que nos cobran peajes que idealmente no deberían hacerlo es Brasil y Argentina porque nosotros salimos a través del mar, a través de ellos. Entonces, también hace que el costo sea mucho más alto y las proveedoras de Internet deban hacer un encaje casi de poder ver cómo van a ofrecer Internet también a una población que necesita, obviamente, conectarse. Entonces, tenemos factores, ¿verdad?, muy complejos como para decir no, no tienen que dar Internet de qué manera, sino también hay que entender el contexto regional que nos afecta también a nosotros y eso cómo impacta en el día a día en el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, sí, cuando hablamos de actores estamos hablando de relaciones de poder y eso también es importante que un país como el nuestro, con el tiempo, no solamente los hacedores de política, sino también periodistas, también activistas y también la ciudadanía en general entienda sus derechos para poder también darle fuerza a un país tan pequeño como el nuestro de poder obligarle a la región también que tenga una mirada de integración, ¿verdad?, políticamente para también decir, porque si nos excluye a nosotros como país de no tener una conexión, eso no solamente nos va a hacer más pobre, ¿verdad?, en términos de acceso a la información, obviamente, en temas educativos nos va a afectar, sino también diríamos que la región debería también mirarnos de esa manera de poder colaborar porque eso también afecta a la región, no solamente como mercado, sino también en temas de inmigración, de cómo los empleos van a estar buscándose en otros espacios, otros territorios y hace que sea un poco más complejo. Entonces, cuando hablamos de tecnología estamos hablando también de esto, cómo impacta en la política pública en nuestro día a día y en un país bastante, bueno, excluido de la región. Entonces, sí, la demanda o pensar políticamente es la salida, ¿verdad?, de cuando implementamos tecnología en nuestros territorios. ¿Por qué queremos reconocimiento facial, por ejemplo, en las calles de Asunción? ¿Eso va a minimizar la seguridad de nuestros espacios o nos va a vigilar? Entonces, ese tipo de cosas hay que siempre preguntarse para poder ver si esa tecnología realmente es una respuesta o solamente es un venta de espejitos, ¿verdad?, colonialistas, ¿verdad?, así como cuando vinieron los españoles a conquistarnos para decir, bueno, ¿queremos extraer simplemente datos o queremos solamente venderle esta tecnología que no sirve para nada porque tenemos otros problemas, tenemos problemas de desigualdad, no hay empleo, hay gente que está durmiendo en la calle por esa situación, entonces quizás la mirada de un reconocimiento facial no sea la respuesta real, quizás sea mucho show y lo que hacemos es justamente no dar un espacio seguro incluso en nuestros espacios físicos como una implementación de una tecnología tan inclusiva como esta, que ya lo existe, ya hay en la región y en Paraguay y en todas las ciudades se está implementando. Entonces, ahí necesitamos leyes de datos personales, pero también necesitamos seguridad social, necesitamos un montón de otros derechos que puedan justamente minimizar la inseguridad en nuestros espacios físicos. Todos estamos maravillados con el chat GPT, bueno, cada vez que aparece una nueva aplicación o una nueva herramienta nos maravillamos, pero creo que esto está causando una impresión que va mucho más allá porque uno empieza a chatear, yo no lo tengo todavía pero me ha mostrado y es realmente maravilloso lo que uno puede llegar a conversar con una inteligencia artificial del otro lado. Chat GPT, ¿hasta qué punto tenemos que estar contentos, seguros y hasta qué punto deberíamos tener cuidado con ese tipo de cosas? ¿Cómo ve usted la llegada del chat GPT en general y en particular aquí? Bueno, el chat GPT es, bueno, la tecnología que empezó en noviembre y diciembre del año pasado. Todos los que estuvieron fuera de Paraguay o tenían un número de teléfono no paraguayo pudieron instalar, ¿verdad? Y ahora creo que hace unas semanas atrás recién se pudo creo que hace una semana nada más ya Paraguay entró dentro de la ubicación territorial para poder instalarse este chat. Es súper interesante ¿verdad? En términos de cómo un chat de inteligencia artificial que es un entrenamiento de bases de datos que de alguna manera construye ciertos a través de un lenguaje de inteligencia artificial construye ciertas conversaciones con la persona usuaria hace que te pueda dar respuesta no sé si tan certeras pero que te puedan construir textos muy interesantes siguen siendo muy primarios o sea significa que si bien hay un cuco de decir esto va a cambiar y va a hacer todos los trabajos prácticos de las escuelas con leyes de universidades en términos intelectuales no es muy superior lo que es interesante es que te pueda guiar un texto básico que una vez no está tan inspirado a hacer una introducción de una investigación pero la investigación lo hace una misma porque tiene una estructura que hoy la inteligencia artificial no sé si te puede desarrollar una estructura de investigación pero si te puede colaborar o guiar o ayudar en términos generales entonces me parece una interesante propuesta ¿verdad? en español están en todos los idiomas incluso en español tiene algunas veces al menos cuando probé tiene algunos errorcitos tanto de conjugación todavía no es tan perfecta esta base de datos ahora mismo está construida hasta el 2021 si bien el entrenamiento de inteligencia artificial es día a día ¿verdad? entonces te puede dar información del 2022 2023 también porque hay un montón de gente que ahora está alimentando esa base de datos entonces la inteligencia artificial ya te puede hablar de la guerra de Ucrania a diferencia de al principio no lo podía hacer porque no lo preveía pero también es muy importante entender de que esta construcción de inteligencia artificial está basada en bases de datos que no son realmente bases de datos que incluyan la mayor diversidad ¿verdad? a países como los nuestros que no hay mucha información tampoco nosotros creamos mucha información no podemos entrenar como Paraguay al algoritmo entonces hace que mucha información de Paraguay también siga siendo errónea y eso está buenísimo como para entender que sigue habiendo errores para poder reconocer que la tecnología no es perfecta y sí o sí necesita un un valor o una persona un humano para poder también guiar mejor y poder nosotros definir qué información queremos construir entonces para mí es como más de una ayuda más que otra más que una construcción de decir bueno esto me ayudó y me va a sacar el trabajo por ejemplo en temas de tecnología decir quiero hacer una página web y quiero que vos me pases líneas de código que pueda construir lo hace hace mucho más fácil ¿verdad? y es muy interesante también porque acá no tiene que ver con problemas solo de sesgo de información que hace que sea incorrecto y eso al final sepamos de que no nos va a sacar el trabajo o sea eso también incluso a los periodistas que dicen pucha ahora puedo hacer un artículo periodístico sí pero bastante mediocre todavía quizá más adelante no ¿verdad? pero sigue teniendo información de otros lados para construir una información a veces puede ser muy errónea y muy preocupante y muy hegemónica porque lo que va a hacer es priorizar información que ellos consideran hegemónica por ejemplo decir podemos hablar de que si la sociedad es bastante conservadora de antiderechos lo puede hacer o al revés no puede incluir a las minorías y entonces hace de que la información en general generalice y eso hace que excluya o genere riesgo o discriminación otro tema interesante también que también no solamente es un impacto de sesgo sino también tiene que ver con un impacto de sesgo al género porque también tiene que ver con una construcción de la tecnología cómo pensamos cómo está construida esa tecnología cuando hablamos por ejemplo del chat GPT mucha gente habla de que es mi propia secretaria es mi asistente nunca estamos hablando de que sea un chat GPT sea un hombre y eso también se entiende cómo afecta nuestra construcción social de la tecnología cuando hablamos de un GPS y una voz de una mujer que te está guiando diciendo gira a la izquierda gira luego 200 metros gira a la derecha o Alexa que es una voz también de una mujer el chat GPT en nuestra construcción social también va a ser de género y de mujer y la feminización de la tecnología porque nosotras pensamos que cuando una tecnología ayuda pensamos que es una mujer porque obviamente es el rol de género de nosotras como las mujeres que tenemos que estar dispuestas a ayudar entonces me parece también muy importante que cuando pensemos la tecnología pensemos no solamente de un aspecto político en general sino también eso cómo nuestras construcciones sociales pueden ¿verdad? desde conceptualmente qué es un chat GPT y por qué nos está ayudando hasta cómo ese tipo de tecnología afecta y puede excluir para mí es una de las cosas más increíbles que ha pasado en este último tiempo y me parece como la base que puede ayudarnos a todas como sociedad a agilizar ciertas cosas pero no creo que sea hoy mismo la única solución que nos te da siempre va a estar muchísimas gracias mira muy interesante yo quisiera molestarla de vuelta si no le parece mal llamarla otra vez porque me quedaron un montón de preguntas lamentablemente el tiempo se me fue y está cada vez más interesante escucharla la podríamos llamar de vuelta para una versión segunda de este tema si le parece además hay otros temas que quería tocar con usted me encanta sin problema cuenten con nosotras muchísimas gracias muchísimas gracias maricarmen se quiera que interesante estos son temas así que uno empieza a hablar y va y va y va y realmente cada vez se nos ocurre más preguntas pero se nos fue el tiempo rapidito al corte y ya volvemos interesante realmente en la parte final cuando hablábamos de lo del chat GPT que está maravillando a todos pero es todavía una herramienta limitada quizás estemos tan maravillados como estábamos en algún momento cuando aparecía internet cuando visitábamos las diferentes páginas web cuando aparecía el chat el ICQ en su momento o wikipedia también un material de consulta que se sigue utilizando bastante o el buscador google bueno el chat GPT como que está cumpliendo esa función ahora de maravillarnos a todos como si del otro lado estuviera un genio capaz de responder todas las preguntas o llevarnos la corriente en cualquier conversación que empecemos es algo que se está desarrollando es lindo es bueno es interesante pero evidentemente tendrá que ir mejorando porque muchas veces pueden darnos respuestas que no son las correctas o las debidas así que tranquilo más con el chat GPT es lindo es bonito pero todavía tiene que desarrollarse y tal vez después aparezca algo que nos maraville más todavía hasta la próxima más las noticias más las noticias y tal vez más que no son las no las